Hola chiquillos y chiquillas, hoy es un día soleado, muy bonito y este... bueno, quiero mostrarles esas líneas en el cielo, como pueden ver esas rayas en el cielo, que bueno, se ven muy bonitos, se ven increíbles también de este lado hay, pero bueno, ahorita no se ven casi bueno, de ese lado, como aquí pasan muchos aviones, se hacen esas líneas y... ¡ah! una pelaraña, spiderweb, ok bueno, se hacen esas líneas y este... hace un momento que iba en el tranvía se veían unas líneas, pero bastantes, o sea, se veía increíble se veían los edificios y esas líneas, que bueno, son las que hacen los aviones y ya después se van perdiendo con el aire, con el viento y bueno, les quería mostrar eso, pero ¿a poco no se ve bonito? se ve increíble el cielo, ¿no? bueno, saludos a todos, chao